Vamos entonces a hacer la receta de estos super muffins húmedos de calabacín y pera. En el procesador vamos a tener dos claras de huevo y un banano. Vamos a adicionar una taza de avena, un tris de esencia de vainilla, un poquito de polvo de hornear y sale al gusto. Una taza de leche vegetal, puede ser la que más desguste. Llevamos al procesador y queda líquida la mezcla. La vamos a adicionar al calabacín rallado, una cucharada de linaza y media taza de harina de quinoa. Adicionamos los trocitos de pera, más una cucharada de aceite de oliva. Vamos a llevar toda la mezcla al molde de los muffins, solo hasta la mitad y vamos a agregar media cucharadita de mermelada de azaí. Luego volvemos a adicionar otro poco de la mezcla. Llevamos al horno a 180 grados por 20 minutos. Y miren por favor, después lo que sale de nuestros hornos, una delicia de muffins con la capa crocantica, la capa de encima crocante, delicioso. Ahora miren, miren por favor, miren estos muffins como quedan húmedos con esos trocitos de pera, de verdad que son deliciosos. Vale la pena hacerlos y a disfrutarlos. ¡Gracias!